Cristo Coya en la garganta, esa era la que había captado y no me acordaba, me acordaba de Cristo Coya, pero no Cristo Coya en la garganta. Milagro querida, buen día. Hola, buenos días, buenos días, la verdad es que me, no había escuchado el tema. Me emociona esto porque creo que quien te habla representa a muchísimos compañeros, ¿no?, hoy, no es que sea únicamente Milagro Lómano, ¿quién es por eso, no? Milagro. Sí. Perdón, y te quiero pedir perdón. ¿Por qué? Por no haber resuelto, no haber podido resolver que tengas que pagar más de mil días en detención. Te quiero decir, Milagro, que nosotros, he asumido la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, que todavía estamos esperando que vengas a jurar, y el día 10 de noviembre vamos a ir a visitarte, miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur. Esperemos que ya sea en libertad, y si no denunciaremos lo que haya que denunciar. Pero quería conversar contigo porque me da vergüenza que este país tenga presa a Milagro Sala, y que tengas que pagar todo lo que estás pagando. Eso te quería decir. Creo que no me tenés que pedir perdón, sino que la culpa no es ni tuya, ni de miles de argentinos. La culpa es de los que están gobernando hoy. Y son los que han querido dar ejemplos, para que muchos dirigentes agachen la cabeza, o les tengan miedo de cartetazo, o lo que está pasando con Cristina, ¿no? De que salí a declarar en contra de Cristina, estás en libertad. Si salí a mentir, estás en libertad. Y si hablan de los famosos bolsos, que son todos mentiras, también están en libertad, ¿no? Así que, bueno, es eso lo que es nuestro país, ¿no? Una vergüenza porque hablan de democracia, hablan de diálogo, hablan de que tenemos que estar alegres. Imagina, millones de argentinos no están alegres, por todo lo que nos viene pasando, ¿no? No hay paritaria. Pues te despertáis no sabés qué fábricas ya están cerrando, no sabés qué ministerio han sacado trabajadores. Y que haya 30.000 niños en la calle, durmiendo, es algo muy triste, ¿no? Muy triste, muy triste, lo que está pasando en nuestra Argentina. La verdad que la Argentina está triste. Nuestra Argentina está llorando por todo lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Por todo lo que nos pasa. Siendo que hay un país tan rico, que se debe decir, evita de aclarar, que hay un país tan rico, Argentina, y que haya tantos pobres y tan pocos ricos que se lleven todo el país, ¿no? Lleven todo el exterior. Milagro. Perdón, seguí, 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 disculpame. Sí, no, no, te estaba escuchando. No, no, quería, hoy, ¿cómo es tu condición de detención? ¿En dónde estás ahora? Bueno, sigo en la cárcel donde me han armado, y acá en el Carmen, en Vique, donde sigo con todas las paredes alambradas, con 46 gendarmes, 4 cámaras, cada vez se pone mucho más triste. Por ejemplo, los hijos de Raúl no pueden entrar, si no se anotan en visita, no entran como familiares. Mis hijos de corazón, los 16 hijos de corazón, tampoco entran como familiares. Y algo doloroso, ¿no? Porque cuando yo me dediqué a criar a los chicos, no, nunca tuve que presentar nada, nadie me obligaba a nada, ¿no? Al contrario, él hacía de corazón, y era el chico de la calle, que no tenían que comer, que no tenían los padres, y donde, a lo cual, le crié con tanto cariño. Y hoy, mi hijo de corazón, por ejemplo, un domingo, en el día de visita, ¿no? Siendo que a veces uno, cuando estaba en libertad, se juntaba con los hijos de corazón, con mis dos hijos también, con todos mis nietos, era una mesa grande, y yo no me puedo juntar con todo ello, ¿no? Esto, después también hay requisas, y es impresionante que en la carpa donde requisan, hay una cámara justo donde está el foco, ¿no? Una cámara donde le hacen pruebas a las mujeres, le hacen bajar las bombachas, todo eso, y le tocan las partes íntimas, y es impresionante, y me encanta cómo, cómo le hacen pasar vergüenza a mi compañera, ¿no? El otro día, mi compañera mía tenía un celular, y resulta que ese celular, ellos decían que, yo tenía que decir que era mía, y ella supuestamente lo dio a pasar, y cuando ella dice, no, ese hombre, mira, lo prende el celular, y dice, mira, ahí están las fotos de mi hijo, están las fotos de mi mamá, de mi nieto, eso es mío, dice esto, dice, no, yo te, vos te vas, dice, si, 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 la cosa mejor que este, este, es, eh, celular de ese, entonces ella se puso film, estuvieron hasta las 1 de la mañana en la carpa, eh, después lo han detenido, y le dijeron que si no llegaban, así que ella, que ese era mi celular, y la detenían, y la detenían, la han detenido 3 días, 3 días la detenían. Por no decir que el celular era tuyo. Exacto, son ya la burlada, y la dañinería que tienen, y, y, es, es de, es de, es de, es algo, eh, doloroso lo que hacen, y después tienen un perro ahí que, que es supuestamente un perro de toxicomanía. Mira vos si, eh, voy a permitir que entre droga a mi casa, mira si voy a permitir que entre son cera, la verdad es que te da bronca, indignación, eh, todo lo que nos hacen, todo lo que me están haciendo vivir. Ni a los genocidas vieron a domiciliaria como me dieron a mí, porque aparte se me es domiciliaria, eh, tengo cámaras por todos lados, no me puedo mover por los patios por todos lados, eh, porque sé que me están viendo todos los movimientos fuera de la casa, en los patios, ¿no? Así que, eh, esta es mi condición, ¿no? Es una condición muy aberrante, con mucha indignación. A mí todavía me sigue, cuando cada que tengo aquí la audiencia me lleva a servicio penitenciario, ¿sí? Y en la domiciliaria no habla la que se tiene que manejar de la policía de la provincia, él me lleva a servicio penitenciario, y las notificaciones que me traen me traen a servicio penitenciario. O sea, de que no es domiciliario lo que estoy teniendo, ¿no? No es domiciliario. Claro, claro. ¿Y de Shakira qué se sabe? Bueno, mirá, Shakira está muy mal, hay médicos que todavía no la quieren operar, porque ya no tiene músculo, ¿no? Está muy mal Shakira. Y cómo se da de que está tan mal, de que esa cara que va a la audiencia del juicio de los pibes brilleros, normalmente casi pasa en toda la audiencia de los cortes de una camilla. Y la verdad que, perdoname la expresión, es un hijaputé de los jueces fiscales, de que quieren llevar adelante un juicio con las compañeras enfermas, por ejemplo, Graciela López, también tiene, ella sufre, es muy gordita, y sufre de kilos, ¿no? Resulta de que ella, cuando están gorditas, tiene muchas llagas en el estómago. Y resulta de que ella también no puede estar mucho tiempo sentada, porque le caspira el estómago. Y también la tienen sentada, y lo único que hacen es poner un banquito para que levanten los pies, nada más. Y por qué se dice, bueno, el tema salud, bueno, a ver, que se ponga un banquito arriba, que tome los medicamentos y nada más, no es eso. No podés continuar un juicio con las compañeras en camilla. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto? Y las otras compañeras tienen problemas también de presión, tienen problemas de presión alta, y continuamente, el otro día, por ejemplo, a Gladys Díaz, estuvo avisando la audiencia, y sin embargo la llevaban a vomitar al baño, y la volvían a traer. No le dijeron, bueno, se sorprende la audiencia porque Gladys Díaz está mal. No, al contrario, seguía la audiencia. Ese es el, a ver, porque no tiene nombre lo que están haciendo. La maldad, el odio que nos tiene, la fronca que nos tiene, ¿no? Y, bueno, mira, esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que estamos viviendo. Hoy, ¿sí? En una provincia donde no hay democracia, donde no hay libertad, donde la justicia depende de Gerardo Morales y de nadie más, esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Y la gira no está nada bien. Y ahora recién están diciendo a ver cómo, y la llevan a la casa. Porque se la ven venir, ¿no? Se la ven venir porque aquí no está nada bien de salud. Nada, yo. Milagro. Un pequeño, un pequeño, una pequeña síntesis de la situación de mi compañera. El padre Ernesto Cardoso también el otro día se quejaba porque lo viven hostigando, torturando. Y la tortura es cuando, por ahí, quizás te meten una piña y los morados se te bajan, ¿sí? Y el dolor se va. Pero la tortura más grande es cuando te torturan la familia, cuando te requisan, cuando le hacen pasar vergüenza a la familia, cuando la humillan a la familia de uno, ¿no? El día de visita. Es horrible, horrible. Es feo, feo lo que nos están haciendo pasar. Pero bueno, nosotros estamos aguantados, lo estamos resistiendo. Somos conscientes de que a nosotros nos pusieron como ejemplos que Jujuy fue a un laboratorio para ver si le salía bien y luego seguir con el resto del país. Lo hicieron, ¿no? Lo hicieron con muchos compañeros que son presos políticos hoy y hoy lo están haciendo con Cristina, ¿no? Milagro, es muy importante todo lo que has dicho porque esto queda en un archivo que vamos a hacer viralizar en redes sociales y organismos de derechos humanos internacionales lo que ellos quieren ocultar. Nosotros queremos visibilizar con estas palabras que son impecables respecto de la verdadera situación que están viviendo ustedes. Y ese es el sentido por ahí que tiene la radio que por ahí no tiene una visita personal que no puedo grabar nada de tu situación. Sí, sí. Y esto, ¿no? Te hiciste, te humillan, te quieren que agachemos la cabeza. Y por ahí el otro día decía yo, ¿no? No voy a agachar la cabeza, ellos no me van a ver llorar. No voy a culpar a nadie, no voy a apuntar al dedo con nadie. Sí, sí. Desde el 9 cumplí un 10 días y no han logrado lo que ellos querían de mí, de callarme, ¿no? Y en ese lado torturaron a mi familia, hicieron conmigo, me llevaron de cárcel en cárcel y lo que no van a lograr es que me quede casada y no me pudieron quitaron las ideas, me quitaron la libertad pero no las ideas y la voy a seguir luchando, ¿no? Y el día que salga la libertad voy a seguir en las calles caminando y luchando por lo que menos tienen, ¿no? No voy a, no te digo que lloro a veces de indignación y bronca acá en la calle. Sí, lloro de indignación y bronca. Lloro porque mi país está sufriendo, porque vos venís de la misma época que somos nosotros. Acordate cuando asumió Néstor, como con muchos dirigentes sociales y políticos y a cada uno de nosotros nos hablaba. Yo me acuerdo que en esas tantas veces, ¿no?, la primera vez que me recibió Néstor, yo no quería saber nada de política porque estaba muy desalusionado con el peronismo porque el peronismo con MN nos llevó a la bancarrota, después asumió los nefastos radicales de las Rúas, el nefasto radical de las Rúas donde nos juntó el país en el 2001. Y me acuerdo que Néstor, cuando asumió, nos dijo que por qué me había dejado la política, ¿no? Y me dije que estaba desalusionada la política y no quería saber de ningún partido político y que nosotros veníamos contribuyéndose en el partido político con huerta, comunitaria, con copa de leche, con modos, igual, igual que ahora, ¿no? Y nos dice, pero ¿y si usted no recibe mercadería desde los ministerios? No, 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 no recibimos ni no queremos porque nosotros, nuestro arma revolucionaria es un horno de barro. Y de ahí hacemos bolas, hacemos empanadas, y vendemos, y bueno, con leche saca la plata para poder mantener los comedores, las copas de leche. Y me acuerdo que me decía, bueno, yo necesito que ustedes nos ayuden a reconstruir el país. Mirá, ¿no? La humildad que tenían en esto, ¿no? Nosotros me decían que ustedes nos ayuden a reconstruir el país. También no querés ser político, no querés trabajar en política, no lo harás, me dico, ¿no? Pero te pido, por favor, vos me ayudas a reconstruir el país. Y yo me miraba y le decía, ¿cómo voy a ayudar a reconstruir el país? Y nosotros con nuestra organización tenemos, en alguna provincia no tenemos en todas, lo que normalmente los que reconstruyen el país son los que hoy están en el poder, los que gobiernan, y me decían, no, 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 los que gobiernan tenemos la obligación de pedirles a ustedes para construir nuestra patria. Y me dijo algo muy bonito, ¿no? Que todos éramos, todos, porque todos los argentinos teníamos que ponernos la camiseta de reconstruir el país. Y me hizo sentir una persona muy importante. ¿Sabés cuando te piden para que reconstruyan nuestro país? Y lo reitero, muchas veces, porque la humildad que tenía Néstor era una humildad muy grande, ¿no? De dar espacio a todos y que todos podamos trabajar junto a eso, ¿no? Y la verdad que imagina una negra, una acoya, sentarse en olivo, era algo que nunca me había soñado, ¿no? Y recuerdo que me preguntaba, ¿y qué necesitar? Me decía, ¿no? ¿Qué necesitar? Y le digo, bueno, nosotros estamos, estamos muy, en la provincia nuestra está, está muy, tiene muchísimo índice de inclusión infantil, de inclusión escolar, no hay trabajo, va a los hospitales y no hay ni una valla aspirina. Y entonces me dice, bueno, no hay plan de trabajar y tampoco bolsones, me dice. Entonces yo me miro y le digo, ¿cómo que no hay? Le digo así, ¿esto? Me dice, no, no hay. Yo no quiero darse, dice, mi bolsón de mercadería ni plan de trabajar. Yo lo que te quiero dar, dice, son cooperativas, donde ustedes van a construir sus propias casas, lo que está diciendo que no hay casas, que no hay trabajos, le digo, le voy a poder dar trabajo a los compañeros de ustedes y le van a construir un futuro. Y la construcción te deja muy fantástica, ¿no? Y si ustedes saben, a mí entrar bien, le va a quedar plata. Y ustedes tienen que ver a ver qué van a hacer con eso. Ustedes tienen que construir un futuro. Y lo miraba y no lo creía, ¿no? Y vos sabés que él tenía razón también, ¿no? Porque gracias a él nosotras podemos construir un sueño. El sueño donde podríamos construir centros de club, pletas de natación, construimos 27 pletas de natación, centros dentológicos que teníamos en cada pleta, donde había un centro de salud y donde había un polideportivo, hemos construido un centro de salud donde había pletas, donde había consultorio dentológico, donde había consultorio químico, donde había un centro de sangre, donde el que iba era atendido gratuito, y donde hemos construido escuelas, tanto primaria, secundaria y terciaria, donde construimos fábricas, fábricas de chiles, metalurcas, fábricas de bloques, fábricas de caños. O sea, vos abrías la puerta de tu casa y tenías todo, ¿no? Tenías un centro de salud, tenías escuelas, tenías fábricas donde tenías los polideportivos, donde había ocho canchas de baño, ahí en el barrio de la Tupaca Madro, y después en el resto de las otras localidades, después en las otras localidades, tenían los mismos, pero más chicos. Y en el barrio también teníamos centro cultural, teníamos cine, teníamos CEMIR, donde era un centro de discapacidad para niños, tenían distintas problemáticas. O sea, que vos tenías, y además estaban las primeras climatizadas para los niños discapacitados, las canchas de fútbol para los niños discapacitados, los juegos, las ambulancias, teníamos cinco ambulancias, una ambulancia para la área especial, para los chicos discapacitados, y después teníamos otras cuatro ambulancias para nosotros acá en Capital, y después teníamos otras dos ambulancias en el Ramal, y otra ambulancia en el Norte, pero hemos trabajado mucho. Y me agarra indignación porque, imagina que 12 años de construcción, que nos faltaba, sí nos faltaba, éramos conscientes que nos faltaba, ¿no? Pero la indignación que nos agarra, que a nosotros nos costó mucho, con lágrimas, con trabajo, con esfuerzo, con todo lo que hemos contribuido, y para que en dos años, y seis meses te destruyen todo, porque te han destruido todo, no solo han destruido las obras de la Tupac Amado, han destruido todo un país, todo un país han destruido, han destruido la esperanza, la alegría, y los cararrotes encima te vienen y te dicen, de que tenés que estar alegre, porque vamos bien, dicen, no, vamos bien, el otro día veía una nota de Luis Holmes, que vamos a estar bien dentro de cinco años, y que nos están tomando el pelo, nos mienten, y vos fíjate, los funcionarios, los funcionarios de Macri, que se acaban de ir, este mes, y el mes, y hace dos meses atrás, se fueron enriquecidos, hicieron plata con dólares, no rinden cuenta del préstamo que han pedido, al Néstor Fondo Monetario Internacional, y siguen, y nos siguen enredando, mirad todo lo que nos hicieron en dos años, y no han destruido, han destruido la esperanza de muchos, nos llevaron un índice de pobreza, nos llevaron en desacupación a miles de compañeros que quedaron en la calle sin trabajo, no respetan la justicia, la justicia ahora se han hecho dueños, es eso, y es algo doloroso lo que pasa en nuestro país, es algo doloroso, vos fíjate que hoy están en las dobleciadas, en el pleno centro, de unos trajes, cinco días te van a tener que cortar las nueve de julio, y está todo bien, pero cuando para ellos está todo bien, para cuando los trabajadores y las organizaciones sociales salen a manifestarse porque no hay trabajo, porque no, o porque no han dejado sin trabajo, o por reclamar que es nefasta, nefasta, camino que están llevando esto a nuestro país, ya somos los males, somos piqueteros, ya están llamando a cantalmería, ya mandan a la federación, ¿por qué no mandan a la federal?, ¿por qué no mandan a la general media? Bueno, para demostrar lo que son, porque no lo hacen porque hay otros países, quieren quedar bien con otros países, que están con competencias, porque no tengo nada contra ellos, pero es el ejemplo que te doy, de que cómo ellos nos tratan a nosotros, y cómo denigran a los trabajadores, ¿no? Milagro, gracias, gracias porque este dolor, esta bronca, es una bronca esperanzada, en todo lo que ustedes hicieron, y en todo lo que van a volver a hacer, y en todo lo que seguiremos construyendo, quiero que le mandes un abrazo grande a Raúl Noro, y a la familia, y el 9 de noviembre, el 10 de noviembre vamos a estar en Jujuy, con la Comisión de Derechos Humanos del Parla Sur, viéndote, ¿eh? y no nos olvidemos de Santiago Maldonado, por favor, y de Nahuel, no nos olvidemos, por supuesto, no nos olvidemos de lo, de, yo creo, a ver, quiero simplemente hacer una pequeña reflexión, respecto a la CGT, ¿no? De que, por favor, la CGT no va a pelear por los trabajadores, no va a pelear por la dignidad de los que menos tienen, que hagan un paso al costado, y que dejen, que quien, quieran luchar, los dirigentes, que los pocos dirigentes que hoy están quedando en la Argentina, y defendiendo nuestra patria, y llevando a los compañeros a defender nuestra patria, que le den lugar a ellos, eso simplemente, Y quiero una patria, para todos, para todos los argentinos, y el futuro para los hijos, para los nietos, para los jóvenes, y para los niñitos, no quiero una colonia para ellos. Muchas gracias, Milagro, te queremos. Te queremos mucho. Abrazos a todos. Chao. Gracias. Ahí va esta canción, no cortes, escuchate. Sí, sí, sí. Dale. Desde el alto comedero, sus figuras se agiganta, voz ancestral de su pueblo, un grito posa en la garganta, hija del sol y de la patria, los humildes te aman, milagros a la milagros a la milagros a la hija del sol. Did, hija del sol, candid Wood, versículo 20 y delıp, para todos los años. Gracias. Gracias.